Queremos que equipes tu casita como siempre lo imaginaste. Acompáñanos en este unboxing. Si tienes muñecas y lo tuyo es la organización, seguro vas a amar este set de Barbie de baño. ¿Te atreves? Pruébalo junto a nosotros y consiente a tus muñecas. Encuentra esto y mucho más en Juguetón. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!